¡Mirad, chavales! ¡Mirad! ¡Mirad las flores de calabacil! A ver, a ver, que os enfoque bien, para que las veáis. ¿Veis? Mirad. Ya que estamos en la huerta, vamos a hacer dos vídeos empezando desde la huerta. Mirad qué flor. ¿Vale? Ahí. Ahí. Y vamos a hacer unas flores rellenas de queso fresco y puerro. Bueno, fresco, queso de ese de untar. ¿Vale? Y no sabemos si le echaremos unas gambitas o algo de eso. Y luego la vamos a freír. Veréis que... ¡Qué platazo! Mirad cómo está la mata de calabacil también. Esto es un espectáculo. Ahí. Bueno, chavales, en un rato nos vemos. Bueno, chavales, chavalas, después de haber ido a la huerta y haber conseguido las flores de calabacil, mirad, ya las tenemos aquí limpitas. Vamos a seguir con el vídeo. Y vamos a usar, mirad, un cachito de puerro, no mucho porque, como solo fijaros lo que es, un poquito de queso Philadelphia, un poquito de jamón, aceite de oliva, harina y huevo. Lo primero que vamos a hacer, a la perola. Y vamos a pochar el puerro muy, muy pochadito. Cuando lo tengamos muy pochadito, vamos a partir el jamón muy picadito, muy picadito, muy picadito. Y lo vamos a juntar con el puerro para que se fríe un poquito. ¿Vale? Una vez lo tengamos todo frito y todo pochadito, lo vamos a juntar con el queso Philadelphia. Lo vamos a enfriar, claro. Y luego lo vamos a juntar con el queso Philadelphia. Y vamos a proceder a rellenar las flores de calabacil. Y luego las vamos a freír. Deciros que esto lo podéis rellenar con la receta original, es con gambas. ¿Sabes? Pocharíais el puerro, partiríais las gambas muy pequeñitos, muy pequeñitos. Lo juntaríais con el puerro, lo dejaríais enfriar, lo juntaríais con el queso y rellenaríais las flores. Nosotros lo vamos a hacer con jamón porque así las vamos a comer todos. Como somos poco de gambas, pues preferimos las gambas que corren por el campo. Pues mirad, jamón abidur, 2,99. ¿Eh? No nos lo ha regalado nadie. Así que ahí andamos. Bueno chicos, vamos a pochar el puerro y ahora continuamos con el vídeo. Bueno chicos, mirad, ya está el puerro pochado, hemos echado el jamóncito, lo hemos revogado dos o tres minutos y vamos a echar el queso Philadelphia. ¿Veis? Ahora lo vamos a remover todo, a revolver, que se integre todo, que se mezcle. Nada, estos son dos vueltas. Son dos vueltas. Vale, una cosita así. Recordaros que hemos dejado enfriar el jamón y el puerro, lo hemos dejado enfriar, ¿vale? Si os sobra no pasa nada, porque esto para una tosta, el pan está de lujo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Tenemos una manga pastelera aquí. Miradla. Ahora esto pues es fácil y difícil. Vamos a meter todo el queso en la manga y vamos a rellenar las flores. Bueno, las flores estas os va a conseguir, os va a ser difícil encontrarlas. Yo las he cogido de la huerta, pero esto las tendréis que pedir en la frutería por encargo, ¿vale? O ir a una tienda de esas gourmets, que seguramente las habrá. Llegamos toda la masa hacia abajo. Cortamos un pelín la boquilla. Un pelín más. Un justo poquito. Que no veía nada. La de ella está muy vacía. Y ahora vamos a abrir la flor con cuidado. Para que no se nos rompa. Ahí la tenemos. ¿Veis? Y ahora hemos preparado. Una cosita así. Vale, no se puede rellenar mucho para que luego no se nos salga a freír. Vamos a rellenar otra. Para que lo veáis. Ya la hemos abierto. A ver si esta es más fácil. Metemos la manga. Vale. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Mira la otra. Ya hemos cogido guerrerilla. Ya paramos. Ya paramos. La última. Si no, va a ser el vídeo de este. Cuatrocientos miléreos. Bueno. Chicos, hemos batiado el huevo. Miradle. Y vamos a pasarlas por un poquito de harina. La he echado aquí en el mismo plato. para no ensuciar 50 cacharros ¿vale? un pelín de harina no le echamos sal porque el jamón nos puede hacer salado si no, le echaríamos un pelín de sal ya os he dicho, si la rellenáis de gambas un pelín de sal bueno, este vídeo lo vamos a dedicar aparte de mi tío Vicente que nos ha dejado coger las flores y no nos ha mandado a la mierda a mi primo Rafa, el de la María Elena que dice que no hago cosas especiales como, mira chaval, cosas especiales para que se los dejas a tus colegas de tu primo que me ve todos los vídeos y los manda por ahí buena gente ¿vale? acercamos el plato para no manchar la cocina tenemos el aceite calentito ¿vale? espectáculo de platos espectáculo de flores esto hay que tratarlo con mucho cuidado ya huele hasta aquí no nos hace falta ni escumadera con un par de tenedores nos vale vamos a dar la vuelta a la primera a ver qué tal mirad qué pinta está bueno chicos, mirad ya las tenemos fritas las hemos sacado a un papel secante como siempre apagamos el aceite y no se nos come la cocina y vamos a dejarla secar un minuto y ahora mismo emplatamos bueno chicos le hemos puesto un poquito de salsa de tomate para que diga algo el plato para que no fuera tan vacío y ya la tenéis frita y emplatad y le vamos a echar aquí siempre nos queda el remedio de la cebolla frita un poquito de cebolla frita así alrededor y ya tenéis vuestro plato este es un plato un poco complicado por el género por donde conseguimos el género pero bueno es muy fácil y muy sencillo y está muy rico así que ya sabéis si os ha gustado el vídeo no dudéis en suscribiros al canal darle a la campanita y bueno y todo eso que ya sabéis así que venga un placer chavales un saludo a todos